Por el amor de una mujer Yo grabé esa canción en el año 1974 Eso es por primera vez en la historia de la música en España Un artista plagia a otro Esta es una de las canciones más populares de Julio Iglesias Pero también la más traicionera Y ahora esa canción está compartida y mucha gente piensa que es de Julio Y eso evidentemente a mí no me beneficia en absoluto Hombre, pero claro Así es, el compositor y cantante Dani Daniel no se la cedió a Julio Al contrario, él la grabó para España Y fue un éxito indiscutible que le dio el salto a la fama A pesar de ello, Julio la tomó y con el apoyo de su poderosa disquera La hizo popular en toda América Latina Y fue un golpe muy bajo que Dani después de 46 años aún no perdona Él pasa por encima de lo que sea Como nos gustan los retos, nos lanzamos de cabeza para seleccionar nada más y nada menos Que las 100 mejores canciones en español de la historia Y sí, de toda la historia En esta primera entrega te lanzamos las primeras 25 A esperando que en los comentarios nos ayudes con la segunda parte Número 2 El intérprete de Quiereme tal como soy es Sergio Facelli Y por si no lo sabías, comenzó siendo corista de un grande como Camilo Sesto No obstante, al principio el español no le hacía mucho caso Hasta que se enteró que él le había escrito Aléjate a José José Y es gracias a esta canción que trabajaron en 60 temas juntos Uno de ellos, Corazón encadenado con Lani Hall Por eso, no te sorprende que en los 70 presumía de Soy el único que te entiende Número 3 Es una de las canciones más clásicas del repertorio español Pero también la que ha causado muchos dolores de cabeza a su compositor Tampoco Manuela, le gustó nada La canción que menos le gusta a mi mujer es esa Decían que se lo había dedicado a su esposa Manuela También a su hija, pero la verdad es que José Luis Se metió en la piel de Julio Iglesias E imaginó un diálogo con su ex Isabel Presley Donde le reprochaba su matrimonio con el marqués Carlos Falcó Número 4 El nombrado Julio vuelve en la lista en el puesto número 4 Me olvidé de vivir no es tan ficticio como la conversación De y cómo es él Pero si tan real sobre su separación con Isabel Presley Es su canción más personal donde reflexiona sobre el gran parecido del éxito y el descuido de su vida privada En este 1978 se divorcia de Isabel y la relación con sus hijos se distancia aún más Claro ejemplo es Enrique quien años después le dedica la canción Quizás Una canción donde le declara el anhelo del pasado que los mantuvo tiempo juntos Número 5 Amiga ¿Quién podría ser esta misteriosa mujer que logró hacer llorar a Miguel Bosé? Pues nada más y nada menos que su amiga Cecilia La cantante falleció inesperadamente en un accidente de tránsito cuando estaba en toda la cumbre de su éxito Y su novio Luis Gómez Escolar Un famoso escritor de canciones En un afán de plasmar su dolor Escribió tamaña letra que fue famosa en la voz de Miguel Bosé Número 6 Para hacer bien el amor hay que venir al sur Sí que Rafaela Carrá estuvo muy adelantada para la época Y por esas sugerentes letras la asesoraron en muchos países Sí, hay que venir al sur tuvo que ser modificada en Latinoamérica para poder entrar al mercado Reemplazó enamoramiento por amor y amores por amantes Lo mismo ocurrió con su canción 5353456 Es decir, Rafaela tuvo que romper paradigmas en una época muy conservadora Número 7 En la misma acera de romper las reglas estaba Maritrini con su Yo no soy esa La canción se volvió un himno a la mujer libre que se escabulla del dominio masculino Es autónoma y amada como es El tema sacudió el franquismo pero no pudieron hacer nada para censurarlo Porque su mensaje tenía dobles sentidos y no era directo Maritrini no solo dejó un precedente con Yo no soy esa También fue la primera mujer en aparecer en la televisión con pantalones Un atrevimiento que le valió muchas críticas y suspicacias que los periodistas de la época no se callaron Número 8 Es una de sus canciones más personales que nunca pasará de moda Siendo por el día en que públicamente se quebró frente a su madre Y una multitud que se puso de pie para aplaudirlo Camilo desnudaba su alma mientras rompía en llanto por la partida de su padre El español tenía una sensibilidad brutal Pero a la vez un temperamento irritante que chocaba casi siempre con el de su padre Por eso perdóname es una disculpa por todas las veces que no pudieron comprenderse Cantó la canción Perdóname Que se la escribió a su papá Su madre también vivió un tiempo con él y se marchó Con él no debía ser Número 9 Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Con el viento a tu favor explore el dolor y la angustia emocional de un amor no correspondido para Camilo Sesto Un amor que claramente podría ser Ángela Carrasco Esta teoría parte de su presentación en el programa Esta Noche Fiesta Donde ella aparece como invitada y al lado su esposo quien ve atento como Camilo Le dice no sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana Número 10 Durante el régimen franquista Soy Rebelde se prohibió cantar la frente a menores de 16 años ¿La razón? Pues el tema alentaba a la juventud a no dejarse y luchar por sus ideales Situación que no le agradó para nada a Francisco Franco Pero lo más curioso es que tampoco le gustaba a la propia Janet Que no te gustaba la canción No, 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 en absoluto Mira yo empecé con el grupo Picnic Y claro, el tipo de música que hacíamos era completamente diferente a la música El estilo no le gustaba nada, pero lo terminó grabando y fue un éxito internacional Ah, pero también tenemos otro dato con Soy Rebelde Y es que no es inédita de Janet Meses antes la grabó otra cantante llamada Sola en México Pero no pasó nada Es una de las canciones más bailables de los 80 Pero detrás de esa letra se escondería un pasado vergonzoso de su intérprete Paloma San Basilio Resulta que por años se le acusó de ser la amante del rey Juan Carlos Y esto provocó que muchas personas la critiquen Y ella decidiera romper ese silencio en su libro No ponen el libro que lo lean, pero que sepan que no van a encontrar un capítulo Sino una simple y tranquila y sencilla, una clara El tema es tan pegadizo que nadie alertó sobre su letra Aunque la melodía, por si no lo sabías, está inspirado en Bye Bye Blackbeard de Miles Davis Número 12 ¿Qué pasa si te digo que Silvana de Lorenzo tiene mucho en común con Janet Porque ambas saltaron al estrellato con su primera canción y no querían cantarla? Pues sí, en este tiempo ella bailaba y hacía fonomímicas de la italiana Rita Pavone Hasta que un día prácticamente la obligaron a cantar tan igual como a Janet Al final aceptó y en 1972 se volvió un boom en toda Sudamérica Número 13 Con esta canción Rafael participó en el Festival de Eurovisión de 1966 Y a pesar que no ganó, se volvió el milagro musical de la década Sí, pero detrás de este logro hay una historia de amor y el cambio de vida a su compositor Empezamos juntos cuando yo tenía 15 años Yo ahora no tengo ya 15 años y él se llama Manuel Alejandro Manuel Alejandro estaba formado en música sinfónica y era pianista en sitios modestos Le gustaba lo que hacía, pero un incidente con el hombro lo llevó a buscar otras oportunidades Y fue precisamente Rafael quien le dio esa primera chance Después de que lo acompañara con el piano en varias presentaciones ¿Le hiciste Yo soy aquel? ¿No? ¿Y que cambió todo? Esa fue como la canción número veintitanto Número 14 Ángela Carrasco no solo fue la principal intérprete de Camilo Sesto Sino también la musa que inspiró esta canción en su puño y letra Y se la cantó a las 3 de la mañana por teléfono Ay por Dios Camilo, son las 3 de la mañana, yo estoy durmiendo Y comenzó a cantármela Quererte a ti Para el español no había límites en su horario Cuando le llegaba la inspiración, lo soltaba y no importaba si era de día o de noche Dicen que quererte a ti es una declaración abierta a su amor Y no están tan alejados, pues solo basta mirarlos como la cantan a capela Número 15 Fue una de las canciones románticamente icónicas de los 80 en la voz de Ángela Carrasco Pero más allá de que este tema sea original de Jennifer Rush en su versión inglesa La canción marca una de las separaciones más famosas de los últimos tiempos Y estamos hablando de Camilo Sesto Y una publicación que empañó esa mágica relación con Ángela Carrasco No le debo nada especial a Camilo Sesto Dice en el encabezado Mostrando así un ingrato agradecimiento a quien no solo la llevó a sus tours Sino también la hizo subir a Viña del Mar Y por si fuera poco le escribió y compuso sus primeros discos Pero después de esta presentación se alejaron Ángela continuó con su carrera Pero llevada por otros productores Y poco antes de que el español partiera de este mundo Dijo que todo se trató de chismes malintencionados para separarlos Hay gente que no disfrutaba el ver que cuando nosotros subíamos a un escenario Aquello se encendía Número 16 50 años después esta canción llegó a los premios Oscar Pero fue el soundtrack de la película Roma Que contó con 10 nominaciones Sin embargo lejos de la alegría El tema esconde una dolorosa decepción de Leo Dan a sus 17 años Cuando estaba enamorado de una niña Él fue presentable al cumpleaños de esta señorita Y al llegar Ella le dijo Que bueno que viniste Te presento a mi novio Aquello fue tan doloroso Que decidió en silencio prometer que lo olvidaría Además de rogar que esta canción jamás sea un éxito Pues no volvería a cantarla Número 17 Los desamores de Leo Dan no solo han inspirado sus exitosas canciones También lo es Mari es mi amor Dedicada a su esposa Mariette Con quien se casó 20 días después de conocerla en el estreno de su película Mari como le dice de cariño Fue a darle la bienvenida como Miss Mar de Plata En 1966 Y se flecharon al instante Ella dejó de lado su carrera para acompañarlo Y apoyarlo en su travesía artística Juntos llevan 57 años de casados Y cada que le preguntan Leo Dan sigue diciendo que es el amor de su vida Número 18 En 2017 Palito Ortega y Evangelina Salazar celebraron sus 50 años de matrimonio Renovando sus votos ante la presencia del Papa Francisco en el Vaticano Una historia de amor que iniciaría con esta canción de ritmo pegadizo ¿Fue para Evangelina la felicidad? La escribí definitivamente, la escribí cuando la conocí La felicidad ha sido traducida a un sinnúmero de idiomas Y así no lo crean Fue escrita por Paul Anca A quien conoció en un viaje Quería tener el salto internacional como compositor Pero cuando los directivos del sello la escucharon No se lo permitieron Ah, pero Palito contó que la primera nota Se lo dio la bocina de un auto Número 19 Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Como me condena Durante los 60 Sandro era mirado de reojo Porque sus canciones desenfadadas Su estilo rockero Y sus movimientos irreverentes Eran mal vistos por la sociedad de aquel entonces Poco le importaba Y así nació Rosa, rosa Rosa Díaz Trabajaba como doméstica En la casa de su productor artístico Jorge López Ruiz A la cual Sandro adoraba Porque pasaba mucho tiempo allí Disfrutando de las comidas Que Rosa le preparaba Y fue justamente en una de esas visitas Que salió la inspiración de esta canción Sandro disfrutaba mucho de sus amistades Así estas no se dedicaran a la música como Pelé Unos encuentros que quedaron inmortalizados En algunas fotografías Número 20 Ella Ella ya se olvidó Si bien Leonardo Fabio dejó claro que el gran amor de su vida Fue Carola Leiton Su segunda esposa Quien lo cuidó hasta el final de sus días Esta canción Ella ya me olvidó Se la escribió a María Baner Que nació en la intimidad de mi hogar Como un juego Un juego un poco doloroso Y que ha recorrido casi todos los idiomas Se casaron en 1967 Pero siempre mantenían una relación tensa y conflictiva De hecho el tema nació en una de esas peleas Donde ella abandonó el hogar Al final volvieron Y a los pocos años se separaron Él se quedó haciendo música y cine Mientras María se exilió en España con sus hijos Tras ser amenazada por la Alianza Anticomunista Argentina Conocida también como la triple A Número 21 Esta canción apareció un año después de Ella ya me olvidó Y sería la respuesta a los problemas que mantenía con su primer matrimonio Y es que la voz femenina y la mujer que aparece en el video Es Carola Leiton Quien se convirtió en su segunda esposa Lo curioso aquí es que ellos ya se conocían desde hace muchísimo tiempo Y él la veía como su hija Carolita la conocí siendo casi una niña Era como mi hija Ahora los años pasaron es como mi madre Al final terminó divorciándose de María Y se casó con Carola en 1976 Donde permanecieron juntos por 36 años Hasta que Leonardo Fabio Perdió la batalla contra el cáncer Número 22 Estoy preso entre las redes De un poema Es una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música Y la más traicionera que enemistó a José José con Camilo Sesto Si me dejas ahora se la escribió exclusivamente para el príncipe de la canción Y sería su carta de presentación para su ingreso al mercado europeo Pero Camilo sin comunicárselo también lo incluyó en su disco Creando una confusión en los medios Quienes lo acusaron de plagio y de sustraer canciones de su cantautor Cuando cantó esa canción Mía El aplauso que se haga más grande Para quien realmente le dio la dimensión Que ustedes han hecho posible Si bien décadas después se reconciliaron Al principio José José le respondió con todo Y calificó de traición Lo que hizo Camilo con él Número 23 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una canción de esperanza para los inmigrantes Se volvió la historia detrás de un rechazo cruel a su compositor El tema le dio un hito a la carrera de José Feliciano Pero su sello RCA Víctor Le jugó una mala pasada a su escritor Llamado Jimmy Fontana La discográfica dispuso que él participara En un festival llamado San Remo con esta canción Pero con la condición De que convenciera a José Feliciano De ser el segundo en ir al festival Jimmy lo hizo Y al final el sello lo reemplazó Por el naciente cuarteto Richie Poveri La canción alcanzó el segundo lugar Pero probablemente el único que no festejó Fue Jimmy Quien se alejó de la música Para administrar un bar Lejos de este mal sabor de boca Número 24 Versionada hasta por Alejandro Fernández Y Cristina Aguilera Hoy tengo ganas de ti Es una canción escrita Bajo la más profunda soledad De Miguel Gallardo Y es que este hombre Mientras más exitoso era Más le costaba encontrar el amor Por eso la canción inicia así Estar viajando de un lado al otro De hotel en hotel Y conociendo superficialmente a muchas mujeres Lo llevó a la soledad Hoy tengo ganas de ti Fue tan exitosa Que se versionó en francés Inglés Portugués Chino Finlandés Y hasta en griego Vendiéndose más de 200 millones de copias en el mundo Virtiendo a Miguel Gallardo En el primer artista español En ser distribuido por el prestigioso sello Emmy Harvest Número 25 Miguel es de los compositores Que poco habla de su vida privada Sabemos que se casó con la actriz española Pilar Velásquez Con quien tuvo a su único hijo Alejandro No obstante Antes de ella Otras fueron sus inspiraciones Como la de Otro Ocupa Mi Lugar Donde disfrazó la historia Y en vez de un amigo Era un hermano el causante de esas ilusiones Y ahora eres de mi hermano Miguel era un hombre muy tímido e introvertido Y para dar el paso con una mujer Ella debía hacerlo primero Por ese ir despacio Es que un amigo suyo se le adelantó con la chica que le gustaba Y él pasó a ser solo historia Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo Si te gustó No te olvides de darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando